Estoy muy contento de que el señor obispo no esté hoy con nosotros, mis señores escríbanos, porque debo contarles un encuentro sexual que estoy seguro de que su ilustrísima lo juzgaría sórdido y repulsivo. Él probablemente se pondría acolorado otra vez. En verdad, a pesar de que han pasado como 40 años desde aquella noche, todavía me siento incómodo cuando lo recuerdo, y omitiré el episodio si no fuera porque el contarlo es necesario para poder entender los incidentes todavía más significativos que derivaron de él. Cuando por fin los 14 que formábamos nuestra comitiva descendimos de la última y larga hilera de montañas de Etzempula, fuimos a dar otra vez dentro del territorio zapoteca, a una ciudad más o menos grande, asentada a la orilla de un gran río. Ustedes ahora la llaman Villa de Guadalcázar. Pero en aquellos días, la ciudad, el río y todas las tierras que se extendían alrededor se llamaban en el lenguaje loochi, la yú bechú, o el lugar del dios jaguar. Pero como era un lugar muy concurrido por ser el cruce de caminos de diferentes rutas comerciales, la mayoría de su gente hablaba náhuatl como un segundo lenguaje, y con frecuencia usaban el nombre que los viajeros mexica le habían dado al lugar, Tecuantepec, o simplemente la colina del jaguar. Pienso que ninguna persona, ni antes ni después, a excepción mía, se dio cuenta jamás de lo ridículo que era aplicar ese nombre de colina del jaguar, tanto a la corriente ancha del río como a las tierras excepcionalmente planas que le circundaban. La ciudad estaba solo como a unas cinco largas carreras desde donde el río escupía sus aguas dentro del mar del sur. Así es que había atraído a inmigrantes de otras varias naciones del área de la costa, los soque, los mechizo, algunos huave, y aún algunos grupos desplazados de los mixteca. En sus calles, uno se podía encontrar con gran variedad de diferentes colores de tees, apariencias físicas, trajes y acentos. Sin embargo, y afortunadamente, los nativos, la gente nube, predominaban. Así es que la mayoría de las gentes de la ciudad eran superlativamente guapos y corteses como los de esa áchila. En la tarde en que llegamos, mientras nuestro pequeño grupo estaba ansioso por cruzar el puente de cuerdas que colgaba sobre el río, a pesar de que veníamos dando traspiés y fatigados, Glotón de Sangre dijo con voz enronquecida por el polvo y la fatiga, hay excelentes posadas más allá de Tecuantepec. Las excelentes pueden esperar, dije roncamente. Nosotros nos detendremos en la primera que encontremos. Y así, cansados y hambrientos, como unos sacerdotes andrajosos, sucios y malolientes, nos detuvimos en la entrada de la primera posada que encontramos en la ciudad y que estaba a un lado del río. Y por esa impulsiva decisión mía, justamente como las volutas de humo se desenrollan dando varias vueltas al encenderse un fuego, así inevitablemente se desplegaron los sucesos de los restantes caminos y días de mi vida, y de los de la vida de Ciania, y las vidas de otras personas que ya he mencionado, y de otras que nombraré, y aún, la de una que nunca tuvo nombre. Pues bien, reverendos frailes, todo empezó así. Cuando todos nosotros, incluyendo a los esclavos, nos bañamos, y estuvimos en la casa de vapor, y luego nos volvimos a bañar, y después de vestirnos con trajes limpios, pedimos que nos sirvieran de comer. Los esclavos comieron afuera en el patio, a la luz del crepúsculo. Pero a Cóscatl, a Glotón de Sangre y a mí, nos pusieron un mantel en una habitación alumbrada por antorchas y alfombras con un pétatl. Nos hartamos con las delicias frescas del cercano mar. Ostiones crudos, rosados camarones cocidos, y un pescado rojo de gran tamaño. Cuando el hambre que sentía mi estómago fue mitigada, noté la extraordinaria belleza de la mujer que nos servía, y recordé que también era capaz de otros apetitos. También advertí otra extraordinaria circunstancia. El propietario de la posada pertenecía a una de las razas de inmigrantes. Era chaparro, gordo y de piel untuosa. Sin embargo, la mujer que nos servía y a quien él gritaba órdenes con brusquedad, era obviamente una benza alta y flexible, con una piel que resplandecía como el ámbar y un rostro que rivalizaba con la reina de su pueblo, la primera señora Pela Sheila. Estaba fuera de todo pensamiento que ella pudiera ser la esposa del propietario. Y ya que ella muy difícilmente podría haber nacido esclava o comprada como tal en propia nación, supuse que alguna desgracia la había obligado, por algún contrato, a trabajar para ese posadero extranjero y grosero. Era muy difícil juzgar la edad de cualquier mujer adulta de la gente nube, porque los años eran bondadosos con ellas, especialmente una tan bella y grácil como aquella sirvienta. Si hubiera sabido que ella era lo suficientemente vieja como para poder tener aproximadamente mi edad, es posible que ni siquiera le hubiera dirigido la palabra. Probablemente no lo hubiera hecho de todas formas, si no hubiera sido porque Glotón de Sangre y yo habíamos estado acompañando nuestra comida con copiosos tragos de Ochtli. Sea lo que fuere, el caso es que cuando la mujer se volvió a acercar, la miré con atrevimiento y le pregunté, ¿cómo es que una mujer nube como tú trabaja con ese imbécil inferior? Ella echó una mirada temerosa alrededor para asegurarse de que el posadero no estaba en esos momentos en la habitación. Entonces se arrodilló para decirme al oído la siguiente pregunta en náhuatl, y por cierto, que una pregunta sorprendente. —Joven señor Pochtécatl, ¿desea una mujer para la noche? Mis ojos debieron de abrirse tanto que ella se puso colorada como amapola y bajó los ojos. El propietario, dijo ella, le puede proporcionar una maatitl común de las que se van a ahorcajarse al camino desde aquí hasta la playa de los pescadores en la costa. Permíteme, joven señor, que ofrezca a mí misma en lugar de una de ellas. Mi nombre es Giebele, que en su lenguaje quiere decir flor flameante. Debí de haber estado tontamente con la boca abierta porque ella se enderezó y parándose frente a mí me dijo casi fieramente, yo seré una maatitl pagada, pero todavía no lo soy. Esta será la primera vez desde la muerte de mi esposo. Yo nunca antes, ni siquiera con un hombre de mi propia gente. Me sentí tan impresionado por su embarazosa necesidad que tartamudé. Yo estaré encantado. Giebele volvió a mirar alrededor y dijo, no se lo diga al posadero. Él exige parte del pago a sus mujeres y me pegaría por tratar de engañarlo con un cliente. Yo estaré esperándolo afuera a la caída de la noche, mi señor, e iremos a mi cabaña. Y empezó rápidamente a recoger los utensilios vacíos para parecer ocupada, cuando el propietario, dándose gran importancia y alborotando, entró en la habitación. Clotón de sangre que no había podido impedir el escuchar el ofrecimiento de la mujer, me miró de reojo y me dijo sarcásticamente. Siempre la primera vez. Desearía tener una semilla de cacao cada vez que una mujer me dijera eso. Y me cortaría uno de los testículos cada vez que pudiera probar que es verdad. El posadero vino hacia nosotros, jovial, frotándose sus manos gordas, para preguntarnos en náhuatl si deseábamos algún dulce para terminar la cena. Quizás un dulce para gozar en sus ratos de ocio, mis señores, mientras ustedes descansan en las esterillas de sus habitaciones. Yo le dije que no. Clotón de sangre me miró y luego vociferó al hombre gordo. Sí, yo sí quiero probar un poco de ese dulce. Por Weasley, que también quiero el dulce de él. Y me señaló con el dedo. Mándeme las dos a mi cuarto. Y tenga cuidado de enviarme las dos más sabrosas que tenga. El posadero murmuró admirado. Un señor con noble apetito. Y se escurrió hacia afuera. Clotón de sangre todavía enardecido me miró y dijo con exasperación. No sabes, imbécil baboso, que ese es el segundo engaño que las mujeres aprenden en este comercio. Llegarás a su cabaña para encontrarte que ella todavía tiene a su hombre. Probablemente dos o tres más. Todos ellos zafios pescadores y encantados de conocer a este nuevo pez que ella ha puesto en el anzuelo. Te robarán y te dejarán tan plano y machacado como una tortilla. Coscatl dijo con timidez. Sería una lástima que nuestra expedición podía terminar antes de tiempo en Tecuantepec. Yo no escuchaba. Estaba embrutecido no solamente por el octli. Creía firmemente que aquella mujer era de la clase que yo había deseado en Saachila y que por supuesto no había podido conseguir. De esa clase honesta que no desearía ensuciarse con uno como yo. Aún así, como había expresado Guié Belé, yo sería solo el primero de muchos otros amantes que pagarían por tener sus favores. Yo seguiría siendo el primero. Y todavía borracho como estaba de bebida, deseo y aún imbécil, tenía el suficiente sentido como para preguntarme. ¿Por qué yo? Porque tú eres joven, dijo ella cuando nos encontramos afuera. Tú eres lo suficientemente joven como para no haber tenido y conocido a muchas mujeres de la clase que te infectarían. Tú no eres tan guapo como mi difunto esposo, pero casi puedes pasar como un benza. También eres un hombre de propiedad, quien puede pagar por sus placeres. Después de que hubimos caminado un poco más en silencio, me preguntó con voz débil. ¿Me pagarás? Claro, le dije con voz estropajosa. Mi lengua estaba tan hinchada por el octli como mi tepuli lo estaba por la anticipación. Alguno debe ser el primero, dijo ella, no quejándose como una mártir, sino como exponiendo un hecho de la vida. Estoy muy contenta de que seas tú. Lo único que desearía es que todos fueran igual. Soy una viuda desamparada con dos hijas, y nosotras nos tenemos que contar entre los esclavos, y mis niñas tendrán maridos decentes entre la gente nube. Si hubiera sabido cuál sería su tonalí, habría retenido mi leche y dejado morir cuando eran bebés. Pero ahora ya es muy tarde para desear sus muertes. Si tenemos que vivir, debo hacer esto, y ellas deben aprender a hacerlo también. ¿Por qué? Pregunté con dificultad, pues estaba caminando haciendo heces, y ella me tomó de un brazo para guiarme a través de las oscuras callejuelas del barrio pobre de la ciudad. Kievele señaló sobre su hombro con su mano libre, y dijo tristemente. Antes esa posada era nuestra, pero mi esposo se aburría de la vida de posadero, y siempre estaba en busca de aventuras con la esperanza de encontrar alguna fortuna que nos dejara libres de ese negocio. Encontró algunas cosas raras y singulares, pero ninguna de valor, y mientras se fue endeudando cada vez más con el tratante que prestaba y cambiaba dinero. En su última expedición, mi esposo vio algo que dijo que podía comprar muy barato y sacar un buen provecho de ello. Así es que para tener el dinero necesario, empeñó el mesón, dejándolo en prenda de pago. Ella se encogió de hombros. Nunca regresó. Como el hombre que persiguió el fantasma trémulo de Shtabai en el pantano, y desapareció dentro de las arenas movedizas. Eso fue hace ya cuatro años. Y ahora el tratante es el propietario, murmuré. Sí, él pertenece a la tribu de los Soke, y su nombre es Wayai. Pero la propiedad no ha sido suficiente como para redimir toda la deuda. El vichoso de la ciudad es un hombre bueno, pero cuando la demanda fue presentada delante de él, no pudo hacer nada. Entonces fui obligada a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Y puedo dar gracias de que por lo menos, mis niñas no han trabajado así. Se ganan lo que pueden cosiendo, bordando o lavando ropa ajena. Pero la mayoría de la gente que puede pagar este tipo de trabajo, tiene hijas o esclavos para que lo hagan. ¿Y por cuánto tiempo más tienes que trabajar para Wayai? Ella suspiró. De alguna manera la deuda parece que nunca disminuye. He tratado de vencer mi repulsión y ofrecerle a él mi cuerpo en parte de pago, pero es un eunuco. Yo gruñí perseverantemente divertido. Él era sacerdote de algún dios de los Soke, y en el éxtasis de un hongo sagrado se cortó sus partes y las dejó en el altar. Sintió mucha pesadumbre e inmediatamente dejó la orden, aunque para entonces ya había reunido para sí, de las ofrendas de los creyentes, lo suficiente como para tener un negocio. Y gruñí otra vez. Las niñas y yo vivimos de la manera más sencilla posible. Pero cada día es más difícil para nosotras. Si de todas maneras tenemos que vivir, pues... Entonces enderezó sus hombros y dijo con firmeza. Les he explicado qué es lo que debemos hacer. Esta noche se los demostraré. Ya llegamos, es aquí. Me precedió haciendo a un lado la cortina de encaje que cubría la puerta de una choza desvencijada de madera y palma. Tenía solamente un cuarto con piso de tierra apisonada, alumbrado por la débil luz de una lámpara alimentada con aceite de pez y pobremente amueblada. Había una esterilla en la que sólo podía haber una cobija. Un bracero de carbón flameaba débilmente, y unos cuantos artículos femeninos estaban colgados en una cuerda amarrada a los delgados troncos de las paredes. Mis hijas, dijo ella, indicando a dos muchachas que estaban recargadas de espaldas contra la pared, al otro lado del cuarto. Yo había estado esperando ver a dos pequeñas rapaces desaliñadas, que mirarían atemorizadas al extranjero que de repente su madre había llegado a casa. Pero una de ellas era casi de mi edad, tan alta y tan bella como su madre, tanto en su cuerpo como en sus facciones. La otra era unos tres años más joven e igualmente bonita. Las dos me miraban con pensativa curiosidad. Estaba sorprendido y perturbado, pero traté de hacer el gesto de besar la tierra delante de ella, y me hubiera ido de bruces y la más joven no me hubiera detenido. Ella se rió ahogadamente y yo también, pero luego me callé y las miré confundido. Muy pocas mujeres zapoteca muestran su edad hasta que son verdaderamente viejas. Pero esa muchacha, que no tendría más de 16 o 17 años, ya tenía en su pelo negro un mechón estremecedoramente blanco, como un rayo de luz que partía de su frente en medio de la noche. Kievele me explicó. Un escorpión la picó ahí cuando era apenas una niña que gateaba. Estuvo muy cerca de morir, pero el último efecto fue ese mechón de pelo por siempre blanco. Ella es... Las dos son tan bellas como su madre, murmuré galantemente. Pero mi rostro debió mostrar consternación y pena al descubrir que la mujer era lo suficientemente vieja como para ser mi madre. Porque ella me miró preocupada o casi espantada y dijo, no por favor, no piensa en tomar a una de ellas en mi lugar. Rápidamente se quitó la blusa por encima de su cabeza e instantáneamente enrojeció tanto que sus pechos desnudos se encendieron. Por favor, mi joven señor, yo sola me ofrecí para usted. Mis niñas todavía no. Ella pareció entender mal mi torpe silencio de indecisión. Otra vez con premura se desanudó tanto su falda como sus bragas y las dejó caer al piso, quedando completamente desnuda enfrente de mí y de sus hijas. Yo las miré incómodo y sin duda con los ojos bien abiertos, tanto como los de las muchachas, y debía haberle parecido a llevele que estaba comprando la mercancía. Implorando todavía, por favor, no mis muchachitas, úseme a mí. Me cogió forzándome a acostarme a su lado en la esterilla. Estaba demasiado sorprendido como para resistirme. Mientras ella arrojaba mi manto a un lado y me arrancaba el taparrabo, diciendo jadeante, el posadero pide cinco semillas de cacao por una maatitl y él se queda con dos. Así es que yo solo le pediré tres. ¿Verdad que es un precio justo? Estaba demasiado apenado como para contestar. Nuestras partes privadas estaban expuestas a la vista de las muchachas, quienes las contemplaban como si no pudieran mirar hacia otra parte. Y su madre en esos momentos estaba tratando de ponerme sobre ella. Quizá las muchachas no estaban acostumbradas a ver el cuerpo de su madre. O quizá nunca antes habían visto un órgano masculino erecto. Pero de lo que sí estoy seguro es que nunca antes habían visto a dos personas juntas. A pesar de estar borracho, protesté. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡La luz de la lámpara! ¡Las muchachas! Por lo menos mándalas afuera mientras nosotros... ¡Déjalas que miren! Casi me gritó. Ellas tendrán que hacer lo mismo aquí en otras noches. En esos momentos su rostro estaba lleno de lágrimas y al fin me pude dar cuenta de que no estaba tan resignada a ser una prostituta como había tratado de pretender. Miré a las muchachas y les hice un gesto para ahuyentarlas. Asustadas, desaparecieron rápidamente tras la cortina de la puerta. Pero Gia Belé no lo notó y gritó llorando otra vez, como si quisiera humillarse más todavía. ¡Dejemos que vean lo que pronto ellas estarán haciendo! ¿Tú quieres que otros vean, mujer? La regañé. Pues dejemos que vean a más y mejor. En lugar de quedarme extendido sobre ella, rodeé sobre mis espaldas, cogiéndola al mismo tiempo y sentándola a través de mí, y la penetré hasta lo más profundo. Después de ese primer dolor, Gia Belé se relajó lentamente y yació quieta entre mis brazos. Aunque podía sentir sus lágrimas que se escurrían continuadamente sobre mi pecho desnudo. Bueno, todo sucedió muy rápido y potentemente para mí. Y ciertamente que ella sintió mi humízatl dentro de sí misma, pero no trató de separarse con violencia como lo hubiera hecho una mujer comprada. Ya para entonces, su propio cuerpo estaba pidiendo que se le satisfaciera, y creo que ni siquiera se dio cuenta de si las muchachas estaban o no en el cuarto, por la demostración detallada que estaba dando nuestra posición, o por el ruido húmedo de succión hecho por el movimiento de mi tepuli que se introducía y se salía de ella. Cuando Gia Belé alcanzó el éxtasis, se alzó y se recostó sobre sus espaldas. Los pezones puntiagudos, su largo pelo rozando mis rodillas, sus ojos cerrados apretadamente, su boca abierta como en un mudo llanto como el de los cachorros del jaguar. Después se desplomó suavemente sobre mi pecho, su cabeza junto a la mía, y yació así tan quietamente que hubiera pensado que estaba muerta, excepto porque respiraba con cortos jadeos. Después de un rato, cuando me hubo recobrado y estando un poco más sobrio por la experiencia, me di cuenta de que otra cabeza estaba cerca de la mía, al lado mío. Me volví para ver unos inmensos ojos pardos, muy abiertos bajo sus pestañas negras y exuberantes, el bello rostro de una de las hijas. En algún momento había entrado de nuevo en la habitación y se arrodilló a un lado de la esterilla, y en esos momentos me estaba mirando intensamente. Yo dejé caer mi manto sobre mi desnudez y la de su madre, que todavía estaba sin moverse. Nushishaskaru, empezó a susurrar la muchacha, pero entonces viendo que no la comprendía, habló suavemente en un náhuatl incorrecto y con una risita sofocada, me dijo sintiéndose culpable. Nosotras estuvimos observando por las hendiduras de la pared. Yo gruñí de vergüenza y turbación, y todavía me pongo colorado cuando lo recuerdo, pero luego me dijo muy pensativamente seria. Siempre pensé que eso sería una cosa muy fea, pero sus rostros se veían tan agradables, como si fueran felices. Como no estaba en vena de filosofar después de eso, le dije quietamente. Nunca he creído que esto sea una cosa fea, pero es mucho mejor cuando lo haces con una persona a la que amas. Y añadí, y en privado, sin tener ratones mirando por las rendijas de las paredes. Empezó a decir algo más, pero de repente su estómago gruñó más fuerte que su voz. Me miró patéticamente mortificada y trató de pretender que nada había pasado, retirándose un poco de mí. Yo exclamé, ¿tienes hambre, niña? ¿Niña? Ella levantó la cabeza con petulancia. Tengo casi su edad y soy lo suficientemente grande para hacer eso. No soy una niña. Moví a su adormecida madre y le dije, llévele. ¿Cuándo comieron tus hijas por última vez? Se incorporó y me dijo con voz suave. A mí se me permite comer las sobras que quedan en la posada, pero no puedo traer mucho a casa. Y estás pidiendo tres semillas de cacao, dije enojado. Le podría haber hecho notar que era más justo que yo pidiera un salario, por haber representado ante una audiencia o instruido a las jóvenes. Pero busqué mi taparrabo en la oscuridad y busqué la bolsa cocida en él. Toma, le dije a su hija, quien extendió sus manos, y puse en ellas unas veinte o treinta semillas de cacao. Tú y tu hermana vais a comprar comida y leña para encender un fuego, y cualquier otra cosa que queráis, todo lo que podáis conseguir con esas semillas. Ella miró sus manos como si yo las hubiera llenado de esmeraldas. Impulsivamente se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Luego se levantó y salió de la cabaña. Llévele se recargó sobre un codo y me miró. Eres bondadoso con nosotras. Después de que me porté tan mal contigo, por favor, ¿podría darte placer ahora? Yo le dije, ya me diste lo que vine a comprar. No estoy tratando de comprar tu afecto. Pero yo quiero dártelo, insistió ella, y empezó a acariciarme en una forma en que solamente lo haría para un hombre de la gente nube. En verdad que eso es mucho mejor cuando se hace amorosamente y en privado. Y en verdad que era una mujer tan atractiva que difícilmente un hombre podría quedar harto de ella. Sin embargo, ya estábamos vestidos cuando las muchachas regresaron, cargadas de comida. Un pavo enorme, entero y desplumado. Una canasta llena de tortillas, verduras y muchas cosas más. Parloteando alegremente entre ellas, encendieron el fuego del bracero. Y después, la mayor nos preguntó cortésmente si comeríamos con ellas. Llévele les contestó que nosotros ya habíamos comido en la posada. Entonces me dijo que me guiaría de regreso a la posada y encontraría alguna otra cosa en que ocuparse en lo que restaba de la noche. Porque si ella se dormía ahora, era seguro que no se despertaría a levantarse el sol. Así es que desea a las muchachas buenas noches y las dejamos comiendo lo que fue, según supe, su primera comida decente desde hacía cuatro años. Mientras la mujer y yo caminábamos tomados de las manos por las calles y callejuelas, que entonces parecían más oscuras todavía, yo iba pensando en las muchachas hambrientas, en la viuda y desesperada mujer. En el avaro acreedor soque. Y por fin dije abruptamente, ¿me venderías tu casa, Gembele? ¿Qué? Ella se sorprendió tanto que nuestras manos se desunieron. ¿Esa choza desvencijada? ¿Para qué la quieres? Oh, pues, para reconstruirla mejor, por supuesto. Si continuó dentro del comercio, ciertamente que volveré a pasar por aquí, quizás muy seguido, y preferiría un lugar propio a donde llegar que a una posada llena de gente. Ella se rió de lo absurdo de mi mentira. Sin embargo, pretendió tomarlo en serio y preguntó, ¿y en dónde viviremos nosotras? En algún lugar mucho mejor. Pagaré un buen precio lo suficiente como para que vosotras podáis vivir confortablemente como lo merecéis. Y dije con firmeza, para que las niñas o tú no tengáis la necesidad de ir a ahorcajarse en el camino. ¿Cuánto quieres ofrecer en pago? Ahora mismo lo vamos a arreglar. Ya estamos en la posada. Por favor, lleva luces a la habitación de donde cenamos y materiales para escribir, papel y tiza también. Mientras tanto, dime cuál es la habitación del eunuco gordo. Y deja de estarme mirando con miedo. No estoy más trastornado de lo usual. Sonrió nerviosa y fue a hacer lo que le ordené, mientras yo tomaba una lámpara para encontrar el cuarto del propietario, e interrumpí sus ronquidos con una patada en sus amplias nalgas. Levántese y venga conmigo. Dije, mientras él farfullaba violentamente, todavía atontado por el sueño. Tenemos negocios que tratar. Es medianoche. Usted está borracho, váyase. Casi tuve que cogerlo de los pies y me tomó algún tiempo convencerlo de que estaba sobrio y en mis sentidos. Pero al fin lo arrastré conmigo, todavía forcejeando por anudarse el manto hacia la habitación que Giebelé había alumbrado para nosotros. Cuando ya casi lo había empujado dentro, ella empezó a salir. No te vayas, quédate, dije. Esto nos concierne a los tres. A ver, viejo gordo, traiga acá todos los papeles pertinentes al título de propiedad de esta posada y a la deuda que pesa sobre ella. Yo estoy aquí para redimirla. Tanto él como ella me miraron igualmente atónitos y Guayai, después de farfullar algo, me dijo, ¿es para esto por lo que me sacó de la cama? ¿Usted quiere comprar este lugar, hijo de perra? Todos podemos volver a la cama. No tengo ninguna intención de vender. No puede venderlo porque no es suyo, dije. Usted no es el propietario, sino el tenedor de derecho de retención. Cuando yo pague la deuda con todos sus intereses, usted será el transgresor. Vaya y traiga los documentos. Había tenido cierta ventaja sobre él mientras todavía estaba confundido por el sueño. Pero cuando nos sentamos enfrente de las columnas de puntos, banderas y arbolitos que significaban números, volvió a ser tan astuto y exigente como siempre lo había sido en sus profesiones de cambista y sacerdote. No voy a deleitarles, mis señores, con todos los detalles de nuestra negociación. Solo quiero afirmar que yo conocía el arte de trabajar con números y la astucia posible que hay en ese arte. Cuando el difunto marido explorador había pedido el préstamo en mercancía y moneda corriente, solicitó una cantidad apreciable. Sin embargo, el interés que había quedado de acuerdo en pagar por el préstamo no era excesivo, o por lo menos no debía de haberlo sido, excepto por el método muy sagaz que empleó el prestamista. No recuerdo las cantidades, por supuesto, pero puedo explicarles un ejemplo simplificado. Si yo le presto a un hombre 100 semillas de cacao por un mes, tengo derecho a que me sean pagadas 110. O si a él le toma dos meses pagarme, entonces serán 120 semillas de cacao. Por tres meses, 130 y así. Pero lo que Guayay había hecho era agregar las 10 semillas de cacao como interés al final del mes y luego tomar en cuenta el total de 110 semillas como base para calcular el siguiente mes. Así, al finalizar los dos meses, él había conseguido 121 semillas de cacao. La diferencia puede parecer trivial, pero sumado proporcionalmente cada mes y en una cantidad cuantiosa, la suma puede llegar a ser alarmante. Por lo tanto, exigí un nuevo cálculo desde el principio. O sea, desde que Guayay dio el primer crédito sobre la hostería. Ay, ya, chilló él, como seguramente hizo cuando despertó después de haber comido aquel hongo en sus días de sacerdote. Pero cuando con toda calma le sugerí que podía llevar el asunto al vichoso de Tecuantepec para que él lo juzgara, rechinó los dientes y empezó a hacer las cuentas de nuevo, mientras yo lo observaba de cerca. Hubo muchos otros detalles que discutir, tales como, por ejemplo, los gastos y las ganancias de la hostería, mientras él la estuvo administrando. Pero finalmente, cuando empezaba a alborear, llegamos a un acuerdo sobre una fuerte suma de vengada, y quedé que le pagaría totalmente en moneda corriente y no con mercancías. La cantidad era muy superior a lo que yo tenía en aquellos momentos en polvo de oro, cobre, estaño y semillas de cacao, pero no dije nada. En lugar de eso, hablé blandamente. Usted ha olvidado una pequeña partida. Le debo el pago del hospedaje de mi grupo. Ah, sí, dijo el gordo viejo timador. Usted es muy honesto por recordármelo, y agregó eso al final. Como si súbitamente hubiera recordado algo, le dije, oh, otra cosa. Sí, preguntó expectante con la tiza lista para agregar algo más. Substraiga de ahí cuatro años de salario de vengado de la mujer, llévele. ¿Qué? Dijo mirándome espantado. Ella también me miró, pero llena de admiración. Salario, dijo mofándose. Esta mujer quedó obligada a trabajar para mí como tlacotli. Si su contabilidad hubiera sido honesta, ella no se hubiera visto obligada a ello. De acuerdo con la revisión que usted mismo ha hecho, el vishosu le hubiera concedido la mitad del interés sobre la hostería. Usted no solo ha contribuido a estafar a Giebelé, sino que también ha conspirado a avasallar a un ciudadano libre, convirtiéndolo en esclavo. Está bien, está bien, déjeme hacer la cuenta. Dos semillas de cacao por día. Ese es el salario de un esclavo. Usted ha tenido el servicio de la formal propietaria de la posada. El salario que gana un hombre libre por día es de 20 semillas de cacao. Él se tiró de los cabellos aullando, yo añadí. Usted es solamente un forastero apenas tolerado en Tecuantepec. Ella es de los Benzá, al igual que el vishosu. Si nosotros vamos a verle. Entonces dejó su acceso de cólera y empezó furiosamente a escribir deprisa, dejando caer gotas de sudor sobre el papel de corteza. Entonces volvió a aullar. Más de 29 mil. No hay tal cantidad de semillas de cacao en todas las plantas de todas las tierras calientes. Transfiéralo a cañas de polvo de oro, sugerí. No aparecerá entonces como una suma tan grande. No, bramó él. Luego, cuando lo hubo hecho, dijo. Pues si accedo a la demanda de salario, pierdo hasta mi propio taparrabo en toda la transacción. Si yo subtraigo esa cantidad, quiere decir que usted me pagará menos de la mitad de la suma original que presté. Su voz se había hecho tan aguda como un chiguido, y sudaba como si estuviera recibiendo una infusión. Sí, dije. Está de acuerdo con mi propio cálculo. ¿Cómo lo quiere usted? ¿Todo en oro o algo en estaño o en cobre? Yo había hecho traer mi fardo de la habitación que todavía no había ocupado, y para entonces lo estaba abriendo. ¡Esto es una extorsión! Gritó con rabia. ¡Un robo! En el fardo también había una pequeña daga de obsidiana. La tomé y la apunté directamente contra la segunda o tercera papada de Guayay. Sí, era extorsión y robo, le dije fríamente. Usted engañó a una mujer indefensa para quedarse con su propiedad. Luego le hizo trabajar en las cosas más desagradables durante cuatro largos años. Y yo sé a qué caminos tan desesperados hubiera llegado. Pero aquí está lo que usted mismo calculó, y yo se lo sostengo. Le pagaré la última cantidad a la que usted llegó. ¡Esto es la ruina! ladró. ¡La devastación! Me va a extender un recibo, y en él va a escribir que este pago anula toda la demanda sobre esta propiedad y sobre esta mujer, en estos momentos y para siempre. Después, mientras yo lo veo, romperá el viejo papel en prenda, firmado por el difunto esposo. Luego recogerá todas aquellas cosas personales que son de su propiedad y se irá de estas posesiones. Él hizo el último intento de oponerse. ¿Y si rehúso? Lo llevaré a punta de espada a ver al vichoso. Y ya sabe usted los cargos. El castigo por robo es la muerte agarrote con lianas floridas. ¿Qué es lo que sufrirá antes por haber esclavizado a una persona libre? No puedo decirlo, ya que no conozco los refinamientos de tortura de esta nación. Desplomándose al fin derrotado, dijo. Aleje de mí ese puñal. Cuente el dinero. Levantó su cabeza para gritar a Jivele. ¡Traiga papel nuevo! Luego, cambiando de parecer y utilizando un tono untuoso. Por favor, mi señora, traiga papel, pinturas y cañas para escribir. Yo conté cañas de polvo de oro y un montón de pedacitos de estaño y cobre, poniéndolos en el mantel que había entre nosotros. Y después de haber hecho eso, quedó un pequeño bulto en el fardo. Le dije. Haga el recibo a mi nombre, en el lenguaje de este lugar. Me llamo Sa Nayasu. Nunca hubo un hombre con un nombre tan de mal agüero y tan bien puestos, murmuró, mientras empezaba a hacer las palabras pintadas y las columnas con glifos de números. Él lloraba mientras trabajaba, lo juro. Sentí la mano de Jivele sobre mi hombro y la miré. Había trabajado muy duro durante todo el día anterior y también había pasado una noche sin dormir, por no mencionar algunas otras cosas. Pero estaba allí parada con garbo. Los bellos ojos le brillaban y todo su rostro resplandecía. Yo le dije. Esto no tomará mucho tiempo. ¿Por qué no vas y traes a las niñas? Tráelas a casa. Cuando mis socios despertaron y llegaron para desayunar, Coscatl se veía descansado y sus ojos brillaban de nuevo. Pero Clotón de Sangre se veía alicaído. Él ordenó un desayuno consistente solo en huevos fritos. Luego dijo a la mujer. Mándeme al propietario. Le debo diez semillas de cacao. Y agregó para su coleto. Soy un libertino manirroto a mi edad. Ella le sonrió y le dijo. Por esa diversión, para usted, no hay ningún cargo, mi señor. Y se fue. ¿Eh? Gruñó Glotón de Sangre viéndola salir. Ninguna hostería ofrece este servicio gratuito. Yo le recordé. Cínico viejo rabo verde. Tú dijiste que no había primeras veces. Quizás sí. Puedes estar loco y ella también, pero el propietario... Desde la noche pasada, ella es la propietaria. ¿Eh? Dijo otra vez abruptamente. Y dos veces más, volvió a decir, ¿eh? Primero cuando su desayuno fue llevado por la bellísima muchacha, casi de mi edad. Y otra vez cuando su espumoso chocolatel fue servido por la no menos bella joven del mechón de luz sobre su pelo. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó confundido. Nos detenemos en la primera hostería que encontramos, un establecimiento inferior con un soque grasiento y una esclava. Y durante la noche, terminó Coscatl por él, con voz sorprendida, Mixtli lo convirtió en un templo lleno de diosas. Así es que nuestro grupo se quedó otra noche en la hostería. Y cuando estuvo todo en silencio, Gévele se metió furtivamente en mi habitación, más radiante que nunca, en la nueva felicidad que había encontrado. Y esta vez, nuestro amoroso abrazo no fue disminuido, ni forzado, ni de ninguna manera distinto del mutuo y verdadero acto de amor. Cuando cargamos nuestros bultos, listos para partir temprano, a la siguiente mañana, ella y luego cada una de sus hijas me abrazaron fuertemente y cubrieron mi rostro con besos húmedos por las lágrimas, dándome las gracias de todo corazón. Miré hacia atrás varias veces, hasta que no pude ya distinguir a la hostería dentro de la masa confusa de los otros edificios. No sabía cuándo regresaría, pero había plantado semillas ahí. Y en el futuro, sin importar cuán lejos o por cuánto tiempo vagara, nunca volvería a ser un extranjero entre la gente nube. Nunca, mientras las más altas tijeretas trepadoras de las enredaderas se pudieran sostener de sus raíces en la tierra. Eso era todo lo que sabía. Lo que no podía saber o siquiera soñar, era qué fruto de esas semillas probaría. Qué agradable sorpresa o estrujante tajedia. O cuánta riqueza y cuánta pobreza. O cuánta alegría y cuánta miseria. Pasaría mucho tiempo antes de que yo pudiera probar el primero de esos frutos. Y mucho tiempo antes de que todos ellos maduraran a su tiempo. Y uno de esos frutos no lo he probado completamente todavía. Hasta la semilla amarga de su corazón.